Fan intenta besar a Shakira y así reaccionó la cantante. Shakira es una de las cantantes latinas más queridas y reconocidas a nivel mundial. Continúa demostrando su profesionalismo y carisma en cada aparición pública. La artista conocida por éxitos como Hips Don't Light y Waka Waka no solo ha cautivado a sus seguidores con su música, sino también con su personalidad accesible y amable. Sin embargo, la fama y el cariño del público pueden traer situaciones incómodas, como la que recientemente vivió durante un evento. En los últimos días, un video que circula en redes sociales ha captado la atención de los internautas. En las imágenes se puede ver a Shakira caminando, aparentemente en un evento. La cantante se muestra relajada y sonriente, como es habitual, saludando a sus seguidores que se acercan con entusiasmo para verla de cerca, fotografiarse con ella o pedirle un autógrafo. La escena que en principio transcurre de manera tranquila cambia abruptamente cuando un joven se acerca con la supuesta intención de pedir una fotografía. El video muestra al joven acercándose a Shakira con una sonrisa. Pero lo que parecía ser un simple encuentro de fan a ídolo se convierte en un momento incómodo. El hombre aprovechando la cercanía agarra a la cantante por la cintura e intenta besarla a la fuerza frente a todos los presentes. La reacción de Shakira fue inmediata y clara. Aunque se pudo notar su incomodidad, la barrenquillera mantuvo la compostura y reaccionó con amabilidad y respeto. Sin perder la sonrisa, rechazó el avance inapropiado del joven. Este comportamiento irrespetuoso no solo sorprendió a los presentes, sino que también generó indignación entre los seguidores de Shakira que vieron el video en redes sociales. La cantante supo manejar la situación de una manera ejemplar, demostrando una vez más su profesionalismo y su capacidad para lidiar con situaciones difíciles con gracia y dignidad. Tras el rechazo de Shakira, el joven lejos de mostrar remordimiento comenzó a reírse y extendió la mano para una fotografía. Shakira, demostrando una vez más su carácter afable, accedió a tomarse la foto con él, a pesar de la incomodidad del momento. Este acto de generosidad por parte de la cantante no pasó desapercibido y fue muy comentado en redes sociales, donde los fans la elogiaron por su paciencia y bondad. La situación abierta un debate en redes sociales sobre los límites del comportamiento de los fans y el respeto hacia las figuras públicas. Muchos usuarios han expresado su apoyo a Shakira, condenando la actitud del joven y recordando la importancia de respetar el espacio personal de los demás, independientemente de su fama. Shakira, con su reacción, ha dado un ejemplo claro de cómo manejar situaciones difíciles con elegancia y dignidad, recordándonos a todos la importancia de tratar a los demás con respeto y consideración. Este desafortunado incidente ha servido para mostrar una vez más la fortaleza y amabilidad de la cantante, que sigue siendo una inspiración para millones de personas alrededor del mundo. Gracias. 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 Gracias.